Esto jamás piensas que te puede tocar a ti y llega. Llega un día y puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquiera. A su hijo Beltrán le llegó con 7 años, a Pablo, otro compañero del cole, con 10. Fue todo muy impactante, no sabíamos cómo reaccionar, cómo ayudar a las familias, cómo explicarles a los niños. El trabajo pedagógico es intenso y continúa en las aulas y de forma paralela nacen iniciativas como esta. Para reunir dinero contra el cáncer y que los niños ya no mueran tan jóvenes. Hoy han sido ellos los que se han atado las zapatillas. ¿Tú cómo te sientes? Bien, por todo lo de la carrera y por haber ayudado. Pero hasta el 30 de abril puede hacerlo todo el que esté dispuesto a ayudar. Tenemos hasta el día 30 de abril para en cualquier momento salir a correr o hacer una marcha andando tranquilamente. La inscripción mínima es de 5 euros, que es lo que viene a ser el dorsal, pero las donaciones son voluntarias. En solo 24 horas han conseguido sumar 5.000 euros, serán muchos más e irán a parar a la Fundación Cris contra el Cáncer. Y sí, está muy bien rezar, está muy bien que existan los milagros y esperar que hayan, pero necesitamos dinero para que esto continúe y se trabaje y de verdad se investigue. Y no sea paliativo el cuidado porque esto es lo peor que le puede pasar a cualquier familia. Porque la investigación salva vidas. Hoy, como dicen en Infantes, el cielo tiene dos nuevas estrellas.